muy bien bueno entonces estábamos trabajando las funciones de búsqueda y referencia íbamos en la función de coincidir les estaba explicando digamos la situación que se podía evidenciar con la función buscar b obviamente porque nos dábamos cuenta que a pesar que le entregamos unos parámetros que a pesar que le entregamos los parámetros a la función de igual forma no éramos capaz de resolver y esto a qué se debe al indicador de columna de la función entonces si lo volvemos a hacer valor buscado el producto la matriz el indicador de columna pues habíamos dicho que era el mes el rango cero o falso para que nos trajera una coincidencia exacta entonces qué pasa ahí si yo vengo y escojo el producto y vengo y selecciono el mes y selecciono el mes obviamente me genera un error de referencia por la misma situación de que recordemos que el indicador de columna debe ser un dato numérico debe ser un dato numérico y le estamos entregando un dato entonces ahí nos damos cuenta de la limitación que tiene la función como tal esa es una limitante entonces como lo podemos resolver lo podemos resolver a través de la función coincidir recuerden que coincidir nos entrega una coordenada y esto nos sucedió aquí con el con el criterio si yo por ejemplo escogía promedio y utilizaba la función coincidir miren lo que me devolvía coincidir lo que hace es que me devuelve una ubicación entonces si yo vengo y busco un criterio nota 1 él me dice que está en la columna 1 si vengo y busco seminarios me dice que está en la columna 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces necesitamos combinar la función buscar B con coincidir ¿para qué? para que coincidir vaya y me busque este mes y me indique en qué columna está eso es lo que vamos a hacer vamos a reemplazar ese ese indicador de columna con la función coincidir ¿cómo se la imaginan? ¿cómo creen que deberíamos construirla? ¿cómo creen que deberíamos construirla? Giovanni no sé si me escuche Giovanni López, Giovanni, el grupo de ustedes empieza en las ocho y cuarto, pero pues si quiere estar no hay ningún problema pero para que sepa, listo entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a llamar la función coincidir la vamos a reemplazar en el indicador de columna le llamo a coincidir, miren lo que estoy haciendo lo estoy incluyendo dentro del buscar B estoy llamando a la función coincidir entonces, ¿cuál va a ser el valor buscado? ahora me un poquito más acá para que la podamos cargar desde acá entonces, en vez de indicador de columna coloco la función coincidir ¿y qué le digo? vaya y búsqueme este mes ¿en dónde me lo va a buscar? en todos estos encabezados entonces, acá me pueden preguntar, bueno, mir y por qué ahí sí se seleccionan todos los encabezados cuando usted, en este ejemplo de acá solamente selecciona ya, ya gracias por la indicación Bueno, les estaba diciendo, ¿por qué en el coincidir seleccionamos la matriz, esta matriz, toda desde acá, cuando en el primer ejemplo yo les mostraba que seleccionaba desde nota 1, nota 2, nota 3, etcétera? Bueno, porque recuerden que como estamos utilizando buscar B y en el buscar B establecimos toda esta matriz desde la columna de productos, recuerden que en ese indicador de columnas vamos a decir, ah, es que febrero está en la columna 1, 2, 3. Por esa razón tengo que contar el encabezado de productos, porque si yo lo contara desde el mes, entonces me devolvería que febrero está en la columna 2, entonces me devolvería a suceder lo que la semana pasada nos sucedió, que nos devolvió un valor erróneo. Entonces, es por esa razón que acá en este coincidir seleccionó todos los encabezados y el valor buscado o coincidencia 0 y obviamente 0 también para el buscar B. Entonces, miren, recuerden, ojo, estoy en el indicador de columna del buscar B, estoy colocando la función coincidir, así de simple. Vamos a ver, vamos a ver, producto 2 febrero, 8 euros, correcto, vamos a buscar este, vamos a buscar este y buscamos este, conejo ya es suficiente, pero de igual forma ya sabemos que está bien, producto 6, marzo, nos voy a dar 47, correcto. Correcto, producto 10, enero. Ahí está. Entonces, hemos hecho una combinación de dos funciones de búsqueda y referencia, buscar B y coincidir, para que sea capaz de devolverme ya no solamente un valor, sino X valor, dos valores o tres valores. En una sola opción de búsqueda sin necesidad, que fue lo que vimos la semana pasada, sin necesidad de que yo esté cambiando acá siempre el valor del indicador de columna. Ah, no, es que como me están pidiendo, Marzo, entonces es la columna 4, venga, la cambie. No, no porque se vuelve incoherente, se vuelve poco funcional la operación. Entonces, ahí tenemos resuelto el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Profe, buenos días. Buenos días, Eri. Qué pena, estoy un poquito como desactualizado, pero en el caso, por ejemplo, si tenemos varios productos 5, pues, me los subo y quiero coger enero, febrero, marzo, me los suma. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vuelveme a dar una indicación. Por ejemplo, en la columna C, tengo varios productos 1, o sea, no solamente producto 1, 129, 135, sino que tengo producto 1, otra vez producto 1, me lo repite, pues. Sí. Porque, por ejemplo, podemos tener una columna anterior a productos que sea fecha. Entonces, el 30 vamos a tener producto 1 y por allá del 2 vamos a tener otra vez producto 1, ¿sí me entiende? Entonces, para que me sume todos esos productos 1 para febrero. Bueno, ahí sigue la siguiente autosuficiencia o más bien debilidad, más bien debilidad de la función buscar B. Ella siempre va a buscar el primer valor que encuentra en forma ascendente. Entonces, ese ejemplo que coloca Edwin está muy chévere, porque, por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer, voy a cambiar ese producto 1. Ese producto 2 lo voy a volver a convertir en producto 1. Entonces, ya se dan cuenta, voy a colocarlo acá en otro color para que lo identifique. Que tengo dos productos 1, un ejemplo, y es verdad. Por ejemplo, digamos que llevemos un control de venta diaria. Entonces, ese producto 1 se puede vender n veces y yo quisiera que cuando yo lo buscara, me mostrara las veces que se vendió y digamos que tengamos acá al final el total de esa venta. Eso ya es lo de menos. Entonces, no basta con que yo diga, ah, bueno, pues yo repito. Yo repito acá, se van a dar cuenta. Yo repito acá. Yo repito acá el mes. Y la función, que pues obviamente esta función sería la misma de aquí. Entonces, digamos. Yo ya le digo, venga y busque y 7, que sería este. Y busque J7. Entonces, vengo y cargo producto 1. Enero. Entonces, muy bien, 129. Se supone que si selecciono acá el otro producto 1. Mire que en la lista, pues me aparecería también así. Y el otro mes, enero, uno esperaría que me devolviera los 6 de acá. Y mire que si me sigue devolviendo los 129. Y puedo hacer la N veces de aquí para abajo y siempre me va a mostrar. Y siempre me va a mostrar el primero que encuentre en forma ascendente. Entonces, ahí es donde viene otra debilidad, o como les digo, ¿sí? De buscar B. Siempre va a buscar el primer valor que encuentre de forma ascendente. Y como este fue el primero, este siempre es el que me va a mostrar. Mire, así, vuelvo y le repito. Así yo lo repito aquí 10 veces para abajo. Siempre me va a mostrar este de acá. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, y entonces, ¿qué hago en esos casos? Entonces, ahí primero la invitación a que hagamos el avanzado. Ahí doy una explicación. Pero eso ya son, digamos, como trucos. No, eso son como tips, como para incrementar. Entonces, lo que hace uno, ya ahí le toca acompañarse. Acompañarse. Véalo, acá lo tengo. Aún así, en el ejercicio, en funciones de búsqueda y referencia, aparece el final este. Porque, miren, acá sucede lo mismo, vea. Acá está el inmueble parqueadero que está para alquiler en manizales de 291 metros cuadrados. Pero vuelve y aparece otro parqueadero que ya está en Pereira para alquiler también de 285 metros cuadrados. Y acá hay otro que es para alquiler en Cali de 69 metros cuadrados. ¿Sí ve? Y puede aparecer n veces ese mismo elemento. Entonces, yo lo que necesito es que con buscar b, apenas yo lo busque, pues me muestre las diferentes valores o opciones una vez se repita ese mismo elemento. Lo que pasa es que esto sí necesita, mire, de otros elementos adicionales. Porque con buscar b solo no se puede resolver. Toca acompañar a buscar b de otros elementos. Es claro que esa situación se les puede dar. Ya saben que solamente con buscar b no van a ser capaces. Tocaría así, colocarle, pues, adicionarle otros elementos. Eso sucedería, Edwin. Ok, profe. Gracias. ¿Cuándo empezamos el otro curso? Ya, yo creo que el viernes que finalicemos, les doy como las indicaciones a ver cómo vamos a manejarlo. ¿Listo? Ok. Bien, puede haber levantado la manito. No sé, ¿sí? No, voy. Entonces, acá sigue el ejercicio. ¿Cuál es la idea de este base ejercicio? Que ustedes cacharren a ver si son y pueden resolver. Y miren acá. Acá la idea de resolver este ejercicio es poder traer esta información de acuerdo a estas cédulas que están acá. Si nosotros nos venimos a la base donde está toda la información, miren que no están acomodaditas por orden. Miren, por ejemplo, ciudad donde está, estaría en la columna 3. Entonces, vuelvo y le repito, si yo soluciono esto con buscar B, miren lo que tendría que estar haciendo. Yo colocaría buscar B. Miren, cuidado, que eso es lo que uno debe evitar. Yo sé que muchos lo hacen así por facilidad, pero lo que debemos evitar, valor buscado. Matriz. Entonces, miren lo que tienen que hacer. Tienen que devolver para acá para la matriz. Y ahí pueden hacer uso de herramientas. Matriz. Entonces, miren, se tienen que devolver, seleccionar toda la matriz. Y quedarse ahí porque recuerden que si se devuelven a la hoja, le quitan el nombre de la hoja de cálculo a la función. Entonces, no les va a dar. ¿Dónde está? Estábamos buscando ciudad. La ciudad está en la columna C, o sea, en la 3. Y cero o falso. ¿Qué me dio? De una, miren. Mira cómo quedaría la función. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, pues que yo colocaría acá referencia absoluta de columna para bloquear esta cédula y tales. Pues de que no se me vaya a mover cuando la arrastre a la derecha. Y esto le colocaría referencia absoluta porque necesito bloquear la matriz. Pero, ¿qué va a suceder? Que cuando usted arrastre a la derecha, pues todo le va a traer barranquilla, 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 barranquilla. ¿Por qué razón? Pues porque el indicador de columna es el mismo, el 3. Entonces, ¿qué le tocaría a usted? Ah, aquí necesito traer el nombre del producto. Entonces, dice para la matriz. Nombre del producto. Está en la columna. Venga, miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está en la columna 7. Entonces, veníme para acá y cambiaré el 3 por el 7. Medio de transporte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, están las 5. Entonces, miren que ustedes de una de entrada, ustedes ya están diciendo, no, pues, de hacerlo se puede. Pues no hay problema. Pero yo creo que no es la forma correcta. Además, acá son poquitas columnas. Son 10, creo que son. Pero digamos que ustedes tengan una matriz que tenga 30, 40 columnas. Entonces, imagínense ustedes en cada columna yendo a hacerle el cambio del indicador de columna. No. Ustedes tienen que hacer autosuficiente esa función de tal manera que con una que hagan acá resuelvan todo este ejercicio y no se tengan que poner a cambiar el indicador de columna para decir que necesita el precio unitario. Ah, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, está en la columna 9. Y tenga que venir a cambiar esto manualmente. No. ¿Sí me entienden? Uno no puede llegar a eso. No, es que a mí no me quita nada eso y yo no me demoro. Eso es lo que a veces generalmente dicen. Entonces uno les dice, bueno, si eso no le quita tanto tiempo, porque más bien usted no hace una función operativa que ella automáticamente le identifique el indicador de columna y que usted no lo tenga que cambiar manualmente. Porque la idea es no involucrarse con la función. La idea no es estar haciendo esto que estamos haciendo aquí, ni ingresar a la función para cambiar el valor, en este caso, el indicador de columna. Vuelvo y repito, eso no es nada. Pero eso no es el trabajo o el funcionamiento correcto que se le dará a una función cuando estoy trabajando en Excel. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Montar en vez del indicador de columna un número, montar el coincidir. ¿Para qué? Para que él vaya y busque en estas columnas cuál es esa columna y saque el valor de esa columna y automáticamente me lo coloque acá, me lo reemplace. ¿Pero con quién? Con coincidir, lo mismo que hicimos acá. Mire que aquí en esta hicimos exactamente lo mismo. Con este coincidir, lo que hizo fue que nos buscó el número de la columna del mes y de una quedó automatizada allá. Entonces a mí ya no me interesa si me cambian acá el mes. Él ya sabe qué columna es y me devuelve ese valor. Si es claro o alguna pregunta. Y recuerden el uso, vea, yo por ejemplo tampoco haría esto de irme a la matriz que está acá. Yo no haría eso. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero eso es enredarme. Yo lo primero que hubiera hecho es que hubiera seleccionado toda esta matriz y desde el administrador de nombres le hubiera creado un nombrecito. Por ejemplo, base de datos. Y de una vez hubiera creado el de los encabezados porque ese lo necesito. El de los encabezados los necesito. Porque con ese es que hago el coincidir. Entonces, ¿qué ventaja le va a dar a usted? A usted le va a dar la siguiente ventaja. Que cuando usted llegue acá, usted en vez de colocar o irse a la base de datos, usted coloca el administrador de nombres. Listo. Y acá en vez de un número, va a llamar la función coincidir. ¿Qué le va a buscar ella? Este encabezado, ojo. Este encabezado. Este lo bloqueo con referencia absoluta de fila. ¿Dónde se lo va a buscar? En encabezados. Él va a ir a buscar en encabezados dónde está ese encabezado ciudad. Y con qué va el método de búsqueda con cero. Y termino aquí el cero falso de la buscar B. Mire que estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo que en el ejercicio del mes y el producto. Mírenlo. Entonces, ya estoy evitando en el indicador de columnas ir y colocar C3, 5, 10, 8, 2. ¿Por qué? Porque el coincidir está haciendo eso. Él automáticamente está buscando este encabezado. Y va y lo busca en la matriz. Que yo la llame así a través del administrador de nombres. Lo llame encabezados. Va y búsquelo y devuélvame ese número, esa posición de una vea. Y entonces, si yo arrastrar esto hacia la derecha, esto ya va a funcionar de una, miren. ¿A usted le tocó venir a meterse a la función a cambiar el número? No. Porque es que eso es lo que tenemos que evitar. Y cambiar. No, es que es un datico. Es cambiar el 3 por el 5. No es que es cambiar el 3 por el 10. Sí, pero es que imagínese un escenario donde usted tenga 40 columnas yo tengo una base de datos que tiene yo no sé cuántas columnas. Y yo creo que ustedes la deben tener. Ustedes deben tener de esas de... Yo tenía por acá un ejercicio del COVID. Y ese berraco tiene... Miren eso hasta donde llega, vea. Hasta la columna CQ. Imagínense el número de columnas que tiene esa vaina. Vea. Y ustedes diciéndome, no, es que yo manualmente las voy a cambiar. No. No, no se daría. No se daría para... Para hacer ese proceso. En cambio aquí, miren, automáticamente, automaticé mi proceso. No me toca irme por ahí a la base, a la hoja vecina, ir a seleccionar, nada, miren, con el administrador de nombres, con herramientas que ya hemos visto. Administrador de nombres y obviamente con dos funciones, buscar, ver y coincidir. ¿Qué pregunta tienen? Bien, pueden. La idea es que ese ejercicio lo traten de hacer porque esa es la única manera de aprender a manejar bien y de forma correcta esas funciones. Son muy útiles. A veces dicen, no, es que son muy duras, pero no las cacharrean. Entonces, eso es de hacerlo una, dos, tres veces para poderle coger como el tirito a la función y poderla trabajar. Vamos a seguir con el archivo funciones de búsqueda y referencia 3 porque ya seguimos con las funciones lógicas. Ahí está. Entonces, miren que cuando abro este archivo es muy idéntico a este inicialmente porque aquí lo que pretendemos o lo que queremos es ver adicional a la función coincidir la función índice para que se den cuenta lo poderosa que es. Entonces, acá lo mismo. Vamos a volver a atraer la función coincidir para que nos busque el estudiante en donde lo busque. En esta matriz y acá el criterio con coincidir no lo busque acá. Listo. Esto ya lo sabemos. nos entrega unas coordenadas una posición de un elemento o en una fila o en un grupo o en una columna. Promedio en qué columna está en la 1, 2, 3, 4. Julio Cáceres 1, 2, 3 en la fila 3. Eso nos devolvió coincidir. Ahora miremos qué hace índice. Entonces dice que nos devuelve una posición exacta, pero miremos a ver qué hace índice. Vamos a llamar la función índice. Dice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango especificado. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular. Entonces, ¿qué va a ser índice? Lo vamos a mirar. Índice trabaja de dos maneras. De forma matricial y de forma referencial. La verdad y en lo personal, yo la única forma en que la trabajo es la primera en la matricial que es la que les voy a mostrar. En la referencial, yo pocas veces creo que he hecho un ejercicio con referencial. Entonces, realmente yo la trabajo de la primera manera que es la que les voy a explicar. ¿Qué va a ser índice? Índice me va a devolver un resultado de una posición que se va a encontrar entre una intersección que se genera en una columna y una fila. En términos paisa, ¿qué es lo que él me va a devolver? Si nosotros nos vamos a este cuadro, lo que se genere entre esta fila y un ejemplo y esta columna. Esa intersección es el valor que él nos va a devolver. Entonces, miren qué índice nos va a poder devolver la nota o el promedio o las faltas o la nota del seminario que alguno de estos estudiantes sacó. Pero para que ella funcione necesita la posición de la fila y necesita la posición de la columna. Cuando él tiene esos dos elementos, recuerden que va a generar una intersección. Mírenlo acá. Esta sería la fila y esta sería la columna, la intersección que se genera ahí. Entonces, sería, en este caso, 10. ¿Por qué? Porque fue lo que sacó José Almanares en promedio. Esta, fue la fila que se intersectó entre Pedro Noriega y la columna de faltas, 11 faltas. Y así sucesivamente. Entonces, índice, lo que hace es eso. Traerme una posición exacta de una intersección que se genera entre una posición de una fila y una columna. Entonces, ¿qué es lo que queremos traer? Por ejemplo, aquí, el promedio de Julio Cáceres. Julio Cáceres, esta sería la fila y el promedio. ¿Qué se generó en esa intersección? 12. El promedio de Julio Cáceres fue de 12. Ahí está. Entonces, índice, lo que me va a devolver es eso. Entonces, pónganle cuidado. Índice. Entonces, él me pide la matriz. Miren acá lo diferente con buscar B. y miren lo que es la matriz. Serían las notas y los datos. No más. Mire que aquí yo ya no selecciono ni los valores de los estudiantes ni los criterios. Solamente los valores. Esa es la matriz para índice. Ahora, ¿qué más me pide índice? El número de fila. El número de fila. Mire lo que lo tengo acá. Y me pide el número de columna. Mire que lo tengo acá. Cierro. Enter. Y ahí me devolvió. Él me dice que Julio Cáceres en promedio sacó 12. Muy bien. Busquemos otro. Pedro Noriega en seminarios. Dice que 2. Pedro Noriega en seminarios. Pedro Noriega en seminarios. Correcto. 2. Es que me está devolviendo ese valor que se genera entre esa fila y esa columna. Si es claro o alguna pregunta. Vamos a hacer otro ejercicio. Póngale cuidado acá a este. ¿Qué es lo que se pretende? Que cuando yo seleccione un código pues obviamente me devuelva el nombre del estudiante. Por ejemplo en este caso escogí o seleccioné EST-003 me tiene que decir que es Julio Cáceres. Si escojo otro EST-006 me tiene que devolver que es Pedro Noriega. entonces uno podría pensar inmediatamente que esta función la podemos resolver con buscar B. Vamos a ver. Valor buscado el código la matriz Mirenlo ahí el indicador de columna el 1 y el método falso o cero porque es una coincidencia exacta. Ustedes que creen que me va a dar o que no me va a dar Mirenlo a ver y por qué razón ¿Qué opinión tienen? Miren a ver ¿Qué creen? No me da miren que no me dio y la función está bien estructurada valor buscado el código la matriz bien el indicador de columna el 1 porque necesito devolver el nombre del estudiante y cero porque necesito que sea una coincidencia exacta pero no me da si nosotros recordamos lo que dice la función buscar B miren lo que dice la función buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla está buscando este valor en la primera columna de la izquierda de esta tabla y miren que el código está en la segunda columna ya de una de entrada yo sé que eso no me va a dar siempre ojo que ese es un error muy común siempre el valor buscado si usted está trabajando con buscar B en la matriz debe estar siempre de primero si está en una posición diferente en la matriz no les va a dar no les va a funcionar siempre siempre ese valor buscado debe estar en la primera columna entonces que solución me podría decir usted a dormir sencillo yo llego y paso esta columna acá de segunda vuelvo y traigo la función buscar B valor buscado muy bien matriz pues como la corrí voy a correr esta matriz listo ahí está indicador de columna ya no es el 1 sino el 2 porque necesito devolver el nombre del estudiante entonces 2 y eso funcionó porque el valor buscado en la matriz está en la primera columna ahí si la función es capaz mire ahí la función fue capaz si yo vengo y cambio de 1 ya la matriz fue capaz ya la matriz fue capaz de encontrar ese valor porque mi primer columna contiene el valor buscado entonces usted me diría yo hago ese cambio y ya miren que si lo hice y de una me funcionó pero no todas las veces podemos hacer ese tipo de cambios no todas las veces podemos estar cambiando las columnas de un lado para otro y por qué no porque de pronto es un formato estándar que usted lo trabaja así y luego ese formato lo sube a un software y no le puede cambiar los valores de las columnas porque genera error o porque de pronto usted abajo tiene más información entonces al cambiar toda la columna daña la estructura del formato es que se pueden dar muchas situaciones y no se trata de cambiar por cambiar se trata de mirar entonces en qué momento de utilizar otra función de búsqueda que haga eso sin que yo dañe el formato entonces aquí cuál vamos a utilizar índice y coincidir entonces miren lo sencillo que es llamo a la función índice cuál es la matriz ah pues la matriz es todo esto miren son los valores miren que ahí ya no escogí encabezados el número de fila el número de fila lo tengo no porque el número de fila es el código del estudiante en qué fila está el código est 0 0 0 4 en la 1 2 3 4 ay quién es ah es José Almanares entonces yo necesito un coincidir dentro de ese índice necesito un coincidir para que me devuelva la posición del código a quién está buscando coincidir a este código en qué matriz en esta de acá no más en los códigos entonces miren que yo puedo volver a reutilizar algo que ya había seleccionado y cuál sería el número de columna haz la columna 1 porque es donde están los estudiantes ya cierro y miremos a ver si funciona busquemos otro busquemos otro le tocó invertir las posiciones de las columnas no ¿por qué? porque usted ya no trabajó con buscar de sino que trabajó con la función índice y con la función coincidir que le permitieron simplemente por ubicación una posición encontrar un valor en una posición específica les vuelvo y repito en el índice la matriz que era era todo esto en el número de fila que pide la función índice llamé la función coincidir ¿por qué? porque necesitaba que me dijera en qué fila está este código para que con ese dato me diga me diga cuál es el estudiante y llamé la función coincidir ¿quién era el valor buscado para coincidir el código del estudiante? ¿dónde lo tenía que buscar? en los códigos no más en los códigos ¿qué tipo de búsqueda? pues cero precisa y el número de columna del índice le dije que era la uno porque es que el estudiante está en la columna uno devuélvame apenas encuentre esa intersección de esa fila búsqueme en la columna uno el nombre de esa persona ahí está y me evite utilizar buscar b para no hacer esos cambios porque ya nos dimos cuenta que con buscar b no puedo solucionar ese ejercicio dudas preguntas yo sé que esto ya es un poco más complejo claro que sí pero crean que la única manera de que ustedes le cojan el hilo es que empiecen a hacer por lo menos esos ejercicios y créanme que son de las funciones que más se utilizan porque ustedes ya se están dando cuenta de la utilidad como el beneficio mira yo tengo yo tengo esta matriz y a veces me toca ir a buscar un usuario para que me devuelva una información y a veces ustedes lo pueden hacer con el filtro pero a veces ustedes necesitan independizar esos resultados que haya como un buscadorcito que le traiga una información específica entonces usted con eso es una verraquera porque trae específicamente lo que necesite ya y no tiene que ir a filtrar y luego volver a quitar el filtro no porque se está cambiando aquí ay señor usuario déjame su código ah el mío es el st 001 listo ah usted es Carlos Vázquez están viven tal su dirección es esta sí ahí está y este ejercicio trae lo mismo muy parecido miren trae la misma información del ejercicio anterior la base mirenlo ahí y el ejercicio para resolver pero este trae un gran diferenciador recuerden que la cédula es el dato buscado y miren que la cédula ya no está acá en la primer columna como estaba acá mirenlo entonces yo ya sé que en este ejercicio no me sirve en buscar B porque el valor buscado no está en la primer columna que la cédula entonces yo ya sé que para poder resolver este ejercicio necesito índice y coincidir además los nombres están desorganizados también entonces la idea es que usted con una cédula que traiga de aquí de cualquiera por ejemplo yo copio esta cédula automáticamente me devuelva toda la información de este cliente en qué ciudad compró cuál es el nombre del producto qué medio de transporte cuál fue el precio cuál fue la fecha cuál fue el total de compra quién es el comprador quién fue el vendedor cuántas unidades vendió yo ya sé que este ejercicio no lo voy a resolver con buscar B lo voy a resolver con índice y con coincidir no más traten de hacerlo para que el día viernes si algo abordemos y le saquemos un espacio que es el último día de clase le saquemos un espacio como para de pronto mira o mir que yo intenté hacerlo pero no me dio en esto porque créanme que vuelvo y le repito es la única manera de poder aprender a trabajar con esas funciones alguna pregunta duda inquietud bien puedan bueno ahí en la guía vamos a continuar con un tema que se conoce como las funciones lógicas entonces dicen que en Excel se utilizan para la toma de decisiones con base al resultado lógico recuerden que los valores lógicos son verdadero o falso entonces de una función y se decidirá si se ejecuta o no se ejecuta cierta acción requerida las funciones lógicas son las funciones que permiten hacer uso de valores lógicos o evaluar valores lógicos con diversas finalidades y aquí tenemos algunas de ellas entonces tenemos la función falso la función no la función o la función si la función si punto error verdadero la función y vamos a empezar viendo lo que tiene que ver con la función si esta es otra función también bastante interesante muy útil para ciertos procesos vamos a abrir el archivo funciones lógicas y funciones lógicas sí entonces miren pues entonces acá dice aquí tenemos una tabla con los tiempos de duración de llamada de los agentes de un call center la compañía tiene como objetivo que las llamadas no duren más de 5 minutos entonces lo que queremos identificar es cuáles fueron las llamadas superiores a 5 minutos aquellas que sean superiores a este tiempo debe tener en la columna de lado la palabra revisar los que están por debajo de 5 minutos que coloque ok entonces si nosotros observamos el cuadrito mire acá está el objetivo 5 minutos y pues acá hicieron un análisis de las diferentes llamadas que hicieron unos agentes y se dieron cuenta pues de los tiempos que tomaron el ejercicio es muy claro y me dice vea si el objetivo de la llamada se cumple colóqueme la palabra ok pero si está por encima de los 5 minutos colóqueme revisar porque hay que entrar yo que sé yo no he trabajado en consulta pero yo me imagino pues que que les dirán bueno y por qué se tomó tanto tiempo además eso es un call center ellos deben tener unas proporciones unos promedios de tiempo de llamada en duración entonces acá por ejemplo está 17 estaba llamando la mamá o que este 18 estaba llamando el novio este 21 estaban peleando con el marido bueno uno que va a saber aunque puedo ser un cliente que estuvo ahí hablando hablando preguntando y bueno pero ya justificarán entonces para este ejercicio una de las funciones que vamos a utilizar en este caso es la función lógica sí porque mire que el mismo ejercicio me está dando como dos posibles alternativas si no se cumple una condición específica él me dice si se superan los cinco minutos debo revisar qué pasó pero si está dentro de los cinco o inferior a los cinco muy bien entonces mire que tengo dos posibles alternativas así como en este ejercicio tengo dos vamos a ver más adelante la próxima el viernes que me pueden dar tres cuatro cinco condiciones y esto es muy usual esto es esto es un ejercicio permanente a ver así es de la población indígena entonces por favor un ejemplo tiene el tres por ciento de descuento en una matrícula si es víctima tiene el cinco si es población afro entonces tiene el siete mire son condiciones entonces cuando yo tengo ese nivel de condiciones entonces entonces ahí es donde debo recurrir a las funciones lógicas en este caso a la función lógica sí entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a llamar a la función lógica sí vamos a resolver este ejercicio y mire lo que dice sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso eso no lo entiende nadie pero lo vamos a hacer más claro la función lógica sí tiene tres argumentos tiene tres argumentos la prueba lógica el valor sí verdadero si esto se cumple o el valor sí falso si esto no se cumple ¿quién es la prueba lógica? la prueba lógica es ese elemento por el cual yo analizo la situación y determino qué puede suceder entonces aquí mi prueba lógica es que el tiempo el tiempo si mi tiempo si mi tiempo ¿qué? entonces mire lo que sucede acá es donde yo determino qué puedo hacer mire el ejercicio me está diciendo si usted tiene menos cinco cinco o menos de cinco minutos súper pero si tiene más de cinco minutos hay que revisar qué pasó entonces mi prueba lógica es eso mi prueba lógica necesita de una comparación en las pruebas lógicas siempre hay que comparar una situación con otra yo no puedo decirle yo no puedo decirle ahí prueba lógica si mi tiempo si mi tiempo ¿qué? si yo la dejara ahí ahí no me va a dar nada porque en la prueba lógica no tiene los datos suficientes para que él pueda analizar y tomar la decisión entonces muy bien si mi tiempo ¿qué? menor o igual a cinco muy bien si es menor o igual entonces mírenlo acá lo tengo a este de acá lo voy a amarrar de una vez muy bien acá ya tengo la prueba lógica estoy comparando el tiempo que yo tuve de mi llamada con respecto a lo que me plantea la empresa si lo que yo tengo es menor o igual a este objetivo de acá ¿qué significa? valor sí verdadero ¿qué va a suceder? ¿bien o mal? bien bien entonces coloco coloque la palabra ok ¿y qué pasa si no se cumple? valor sí falso o sea que esto no se cumplió revisar revisar muy bien esa sería toda mi función en la prueba lógica estoy haciendo una comparación de lo que yo tengo con lo que me están colocando siempre en las pruebas lógicas tienen que haber estos operadores o ese y este o ese o este o este o este miren siempre debía haber una comparación entonces aquí lo que yo le dije fue si mi tiempo es menor o igual a esto de acá y por qué lo amarré porque como yo necesito arrastrar de aquí para abajo E2 siempre debe ser E2 D6 y me va a cambiar a D7 porque tiene que analizar cada tiempo de cada de cada operador de cada gente vamos a arrastrar ahí está ay yo mire eso porque se colocó rojo porque creen que se colocó de una vez rojo que se habría utilizado ahí para que colocaran rojo eso que habré utilizado para que eso de una vez con revisar me colocara en rojo ahí eso o un formato condicional yo ya había preparado el archivo para que cuando la palabra revisar apareciera me la colocara en rojo ahí está mire entonces mire que ustedes ya se pueden ir apropiando de herramientas que ya hemos visto de una vea ahí me di cuenta quién es ahí está ¿qué hizo eso? la función sí entonces vuelvo y miramos sí el tiempo que yo tengo es menor o igual al objetivo que son cinco minutos entonces si todo esto se cumple vamos a pasar a lo que se conoce como valor sí verdadero entonces coloquio ok si yo estoy si yo tengo cinco o menos de cinco minutos estoy muy bien pero si esto no se cumple lléveme al valor sí falso o sea lo contrario lo que no espero que en este caso es que revisen mi situación ¿qué dudas qué preguntas tiene? profe señor qué pena usted me hace un favor es que me voy a volver un poquito porque se me olvidó algo y es que usted me lo explique rapidito lo de la referencia absoluta como lo coloco es que la verdad no lo recuerdo en ese momento ¿cómo se ponen las referencias absolutas? ¿cómo se ponen o por qué se coloca? ¿cómo cómo hago cómo coloco la referencia absoluta para que en su teclado está la tecla F4 entonces cuando yo presiono F4 en mi teclado mire que él empieza a colocar referencias absolutas ¿por qué coloqué esa referencia? porque pues si no la tuviera mire lo que pasaría si yo vengo y analizo acá mire donde me está comparando N8 ¿por qué? porque obviamente yo empecé N2 que E2 era el 5 minutos pero cuando yo arrastré la función acá ya no me lo estaba evaluando por E2 sino por E3 y si sigo ya van a E4 y si sigo ya van a E5 y si sigo ya viene N6 se me está desplazando porque recuerden que cuando yo arrastro copio una fórmula hacia abajo el valor que me cambia es el valor de la fila entonces mire ya donde viene E2 N12 mire por lo que me está comparando y no es coherente entonces ¿por qué razón utilice aquí? desde la función referencia absoluta de fila para bloquear la posición de esta fila y que se mantuviera así la arrastrara N veces hacia abajo profe señor qué pena es que ahí en ese ejercicio pues cuando no coloca la referencia la referencia absoluta ¿cierto? me acabo de dar cuenta que está comparando un número con un con una palabra pues y le da y le da ok ¿se me entiende? sí pero realmente como es una función lógica muy bien uno pensaría eso uno dice venga pero se supone que me debería generar un error debería generar un error porque porque me está comparando un dato numérico o un dato de fecha y hora con un texto que en este caso está apareciendo revisar lo que pasa es que aquí revisar realmente viene de una función lógica entonces lo que me está comparando es este valor si es menor o igual a esta función lógica que se está dando acá entonces por eso de ahí para abajo no me funciona a pesar de que me dio ok yo sé que no es correcto sí pero es por eso es porque está haciendo una comparación con otra función lógica donde lo estuviera comparando con una cadena de texto como tal puede que me genere el error probemos a ver por ejemplo este a ver si alguna me genera esta sería la de acá acá entonces tengo una función lógica que me está comparando unos minutos con esta cadena Carlos exacto con texto pero vuelvo y le repito acá el concepto nos cambia porque no es una función matemática no es una función estadística no es una función que me permita evaluar dos valores sino que está evaluando unos procesos lógicos entonces por eso el resultado se ve tan diferente obviamente obviamente yo sé que aquí esto me está dando de forma incorrecta sí pero eso se debe a la evaluación que hace la función como tal acá ya es un proceso lógico por eso es que genera eso se supone que debería generar un error sí a diferencia de que yo estuviera aquí cogiendo este dato un ejemplo y lo estuviera yo que sé un ejemplo sumando aquí sí sabemos que el mismo va a generar error es diferente entonces eso es digamos la situación que se genera por ser una función lógica y en este caso volviendo al cuento de la referencia absoluta esa es la situación de por qué la aplico y cómo la aplico F4 no me funciona de mi teclado numérico de mi teclado entonces usted tiene un portátil que necesita combinar la tecla FN con las teclas F1 F2 para que le funcione el F4 no sé si sea ya un poco más claro bien todo entonces desde dentro el próximo viernes qué pena continuamos pues con las otras funcioncitas que nos hace falta terminaríamos con la parte de tablas dinámicas y ahí finalizaríamos el curso venga yo termino acá entonces voy a finalizar la grabación para decirles algo que nos hace falta un poco más claro que nos hace falta que nos hace falta que nos hace falta